Bienvenidos, pocimeros y pocimeras, a esta serie de vídeos donde vamos a centrarnos en hablar de juegos tristemente infravalorados. Veremos aquí un puñado de títulos que fueron dejado de lado ya bien por las malas críticas o simplemente por no llamar suficientemente la atención. En esta ocasión vamos a centrarnos en hablar de juegos de la generación de las consolas de 8 bits, vamos a ver juegos de la Nintendo NES, de la Game Gear, de la Game Boy, pero antes de ello dejadme que os dé un pequeño mensaje de nuestro patrocinador. Os hablo brevemente de una aplicación que puede serviros a la hora de comprar esas consolas chinas de las que hablamos de vez en cuando por el canal, un servicio que se llama de Cashback. De hecho las empresas donde se utiliza este servicio como por ejemplo AliExpress, el corte inglés, PC Componentes, entre otros muchos, están directamente y oficialmente asociados con Letyshops, que así se llama nuestro sponsor de hoy. Letyshops, como os digo, es un servicio de Cashback. Es una web y una aplicación que te instalas en tu navegador con la que puedes comprar en una serie de tiendas a través de ellos y tras realizar tu compra se te devuelve un porcentaje de ese dinero que has gastado, como por ejemplo un 5% en AliExpress. Ese dinero que te devuelven lo puedes ir acumulando y cobrarlo cuando quieras. Y mucho ojo al nuevo sistema de referencia donde si un amigo se registra a través de una invitación tuya, ambos podéis sacar 5 pavos para el dinero que tengáis acumulados en Letyshops, tanto para ti como para tu amigo, aquí todo el mundo gana. Y una vez hecha la promoción vamos al lío y empezamos nuestro repaso por Holy Diver, que es una de las mejores canciones del grupo Dio, pero también es uno de los mejores clones de Castlevania en 8 bits. Sí, las cosas claras desde un principio. Este juego es una copia descarada de la saga de los Belmont, pero eso no nos trae a nosotros más que felicidad para los jugadores que amamos este tipo de juegos de acción. Holy Diver retoma los Castlevania más clásicos llevándonos a una aventura plataformera lineal, sin mucha más pretensión que ser un juego ultra difícil y también ultra divertido. Aquí no hay nada de backtracking ni nada de metroidvania, solo vais a encontrar pura acción, muerte y heavy metal. Pero claro, este juego fue muy infravalorado o maltratado en su tiempo, porque las comparaciones son odiosas y todo el mundo lo comparaba con los Castlevania, obviamente, relegando a este juego a un plano de producto secundario. Entre eso y que también tuvo muchísimos problemas de licencias, no ya esta vez con la saga de los Cazavampiros de Konami, sino con el grupo de Metal Dio, este título salió apenas de Japón, una verdadera lástima. Es nuestro deber ahora rezarcirnos de ese error histórico y jugar a este juegazo como si no hubiera un mañana. Vamos ahora por un caso muy muy particular. Normalmente de salida los juegos de lucha en las portátiles de 8 bits estaban muy infravalorados, y esto pasaba porque literalmente esas portátiles no tenían los medios suficientes como para dar cabida a ese género, tanto por temas gráficos como por la gran limitación que suponía el tema de los botones, en el caso de la Game Boy solo dos botones. A este tipo de juegos no se les hacía mucho caso porque solían tener una fórmula de juegos chibi, cogían al juego original y transformaban a todos los personajes en luchadores cabezones, convirtiendo el juego en una especie de parodia, y rara era la ocasión que esto no pasaba. Juegos como por ejemplo Mortal Kombat intentaron ser más realistas y la cosa quedó regular, por eso este caso este Street Fighter Alpha para la Game Boy Color merece todo nuestro respeto y atención. No es ya que esta conversión del gigantesco Street Fighter Zero hecha por Crowfitch Interactive sea buena, es que directamente me parece increíble que un juego así esté en una Game Boy Color, parece casi casi de una Game Boy Advance. Gráficamente como veis luce espectacular, pero lo más sorprendente aún es la jugabilidad, se ha perdido apenas nada con respecto al juego original, los movimientos se hacen de la misma forma, los combos resultan igual de efectivos a pesar de contar sólo con dos botones en lugar de los seis del juego original, y en definitiva no se pierde casi nada de la verdadera experiencia del original. Mis respetos para esta conversión, probadla, aunque sólo sea para ver hasta dónde puede llegar una Game Boy Color. Seguimos por uno de los muchos juegos que hizo la antigua Rare para la Nintendo NES, que hoy vamos a ver un par de ellos. De primeras encontrarte con un juego de lanchas para este sistema puede resultar no muy llamativo, pero en cuanto juegas dos minutos a este Cobra Triangle te das cuenta de toda la calidad que tiene este juego dentro. Este título intenta imitar la efímera pero muy molona moda que hubo por los 80 y los 90 de hacer series de acción que incluyesen lanchas motoras ultra rápidas y armadas hasta los dientes. Los que hayáis visto por ejemplo en su momento Miami Beach, comprenderéis de que estoy hablando e incluso hay un famoso capítulo de los Simpsons que se ríe de este asunto. Montado en una lancha especial y con una perspectiva de vista isométrica, el objetivo es recorrer 25 fases con diferentes objetivos y digo diferentes, muy diferentes, como llegar los primeros a la meta, combatir amenazas que salen a tu paso porque si porque salen, o saltar sobre rocas y conseguir diferentes complementos para tu vehículo y lograr cosas como mayor potencia de fuego o un extra de velocidad. Y es que este juego tanto los gráficos como la variedad son dos de las grandes armas que tiene a su favor, un juego muy infravalorado, probadlo. La entrega que tuvo Megaman para la Game Gear fue una gran incomprendida en su tiempo, e incluso muchísima gente no llegó ni a enterarse de que Megaman tuvo entregas portátiles además de las de la Game Boy. La Game Gear recibió una bastante buena, pero un hecho para mí incomprensible hizo que Capcom tomara una decisión de diseño bastante rara. Y es que este Megaman no es el Megaman original, aunque se llame Megaman así a secas, ni siquiera incluso es el de Game Boy, es uno completamente nuevo, entre comillas, porque está hecho con trazas y jirones de otros Megaman, es una especie de Megaman Remix o Megaman Greatest Hits, una decisión como he dicho de diseño bastante rara por parte de Capcom, supongo que para ahorrar costes. No obstante, en algunas regiones como la japonesa, este juego recibió el nombre oficial de The Best of Megaman, lo mejor de Megaman, como si fuera el típico recopilatorio noventero que traía las mejores canciones del verano, en vez de Caribe Mix, Megaman Mix, ya sabéis, cosas de los 90. El caso es que si nos saltamos ese hecho, el de que sea un juego hecho con otros juegos, este título funciona y funciona muy muy bien, teniendo un apartado gráfico y sonoro de lo mejorcito que podrías encontrar en la Game Gear y toda una curiosidad de la mascota de Capcom. Vamos con el segundo juego de Rare para la NES, y este es uno de mis preferidos de todo su inmenso catálogo, Snake Raid and Roll, o el jueguito de la serpiente, como también lo conocíamos en la época. Pero cuidado ahí, no confundir con el juego de la serpiente típico de los teléfonos Nokia, esto es otro rollo, y esto además está mucho antes que el Snake de los Nokia. Bajo una perspectiva isométrica bastante llamativa, en la línea de Kubrick o tantos otros clásicos de los 80, este plataformas nos planteaba todo un reto en sus fases debido a su visión y debido a su control, porque no era nada fácil calcular los saltos en diagonal del juego de esta serpiente, especialmente si había agua de por medio que nos arrastraba o pinchos de por medio que nos mataban de un golpe. Nuestro objetivo aquí era lograr que nuestras serpientes protagonistas tuviesen el peso suficiente para que la báscula cerca de la salida abriese la pertinente puerta. Esto se hacía comiendo unas bolas de diferentes colores y comportamientos que estaban distribuidas estratégicamente por los niveles y que a fuerza de acumularlas nos acababan dando el suficiente peso para abrir la puerta de la salida. Y todo ello, por supuesto, salpicado y aderezado por miles de cienes de peligros, enemigos y demás lindeces que querían machacarnos. Todo un vicio de 8 bits que deberíais tener en cuenta. Y hasta aquí este repaso por algunos juegos de sistemas de 8 bits que fueron muy infravalorados en el día de su salida. Os dejamos por aquí la lista de reproducción con todos los vídeos de juegos infravalorados del canal. Seguro que descubrís más de una joyita. Nos vemos en el siguiente vídeo.